¡Bienvenidos a Ropedín! El planetario Kayok nos invita a su exposición fotográfica explícita sobre contaminación por residuos sólidos urbanos. Sería del 5 al 30 de junio a la entrada a las 7 pm y es totalmente libre. La Casa de la Cultura nos invita a su cine club Día Mundial de los Océanos. Será este miércoles 5 de junio a las 7 pm en el auditorio y la entrada es gratis. La Casa del Árbol nos invita a su cinito. Estará dando su función de corazón del tiempo. La cita para ir a ver esta cajita de cine será este miércoles 5 de junio a las 7.30 pm. La entrada es libre. El taller de sueños nos invita a su taller de pintura country. Será este jueves 6, viernes 7 y sábado 8 respectivamente. De 10 am a 5 pm. La Casa de la Cultura nos invita a su función Kung Fu. ¿El amor es la solución de algo? Será este viernes 7 de junio a las 11 horas. La entrada es libre y se van a llevar niños que sean mayores de 10 años. Una vez que inicie la función no hay acceso a la entrada. Así que lleguen temprano. La Mancha Cafébrería te invita a la presentación del libro Cuídame de Ti de Mónica Salmón. Va a ser este viernes 7 de junio a las 7 pm. Tiene una cuota de recuperación de 100 pesos. La Mancha Cafébrería nos invita a su show de cabaret con María Michelle Mía. Será este sábado 8 de junio a las 8.30 pm. Hay un costo de 80 pesos. Esto es para mayores de 12 años. Les recordamos que todo el mes de junio habrá una serie de conciertos de ópera en el hotel Dos Playas. La ópera será este sábado 8 de junio a las 7.30 pm. Asigna K-Pop Girls nos invita a su taller de dibujo estilo anime. Este sábado 8 de junio de 4 pm a 6 pm. La Casa del Árbol nos invita a la tómbola literaria con Alejandra Flores. Será una sesión libre de escritura creativa. Será lunes 10 de junio de 7 a 9 de la noche. Monkey Business nos invita a escuchar su música en vivo con la banda Crash Band. Será hasta el lunes 10 de junio a las 10.30 pm. En el Parque de las Palapas habrá un evento llamado Ven y Vive Alvarado. En el cual se realizarán diferentes actividades culturales como ballet folclórico, evolución del traje de la jarocha, artesanías, dulces típicos, pan tradicional y arroz a la tumbada. Chulada. Será este sábado 8 y domingo 9 a partir de las 12 horas. Les recordamos que todos los eventos están abajo en la descripción de este video. Mi nombre es Andrés Zapata, un gusto estar con ustedes. Nos vemos. Andrés Zapata, un gusto estar con ustedes.